El personal esencial de interés público podrá de manera voluntaria presentarse a laboral. Hay personal de interés público esencial, entre otros los funcionarios de gobierno, incluido el señor presidente, y voluntariamente estamos aquí trabajando. La siguiente. Medida cinco. Una vez terminada la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario corresponsable, la Secretaría de Salud, en acuerdo con las secretarías de Economía y de Trabajo, emitirá los lineamientos para un regreso escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población. Aquí también es importante recordar que las medidas de mitigación comunitaria, que son estas medidas masivas de sana distancia, tienen impactos económicos y sociales. Entonces, son dos elementos que están en tensión. Por un lado, quisiéramos cerrarlo todo para disminuir la mayor posibilidad de contagios. Por otro lado, si lo hacemos muy extremo, dañamos a la sociedad. Entonces, hay que estar calculadamente y con mucha racionalidad cuidando un aspecto y el otro. Entonces, todo esto se sigue evaluando diariamente, varias veces al día, para ir monitoreando los impactos benéficos para la salud y, desde luego, los riesgos de daño a, sobre todo, las economías sociales, como hemos dicho, las personas que viven al día. Entonces, es una medida necesaria, pero con consecuencias. Entonces, no queremos prolongarla más allá de lo indispensable. Y por eso, pasados estos 30 días, vamos a tener ya una liberación calculada, razonada de la actividad social y económica. Y lo vamos a hacer en forma escalonada, empezando por aquellas actividades y personas que tienen menores riesgos, pero que además contribuyen a la reactivación de la vida pública.